¿Qué estás apretando? Dijime que me amas Te amo Yo también Cuando tus ojos despiertan Después que vos Nadie quiere meterse En tu vida Y aunque hay muchas cosas buenas Es tan difícil de encontrar La salida Es muy temprano ahora y no podemos Volver a escuchar Esas dulces canciones que a nadie Le interesan Después te queda un largo día para ver Y volver a pensar Si algún día despertas Si algún día despertas Si algún día despertas Si, bueno, que bueno ¿Estás contento? Muy, muy Se acabó Bueno, cuando sabías que pierda Cerrón, pero pasé a lo que pasa Bueno, vamos Slábamos Pues Más Es muy temprano ahora y no podemos volver a escuchar Esas tristes canciones que a nadie le interesan Después te queda un largo día para ver y volver a pensar Si algún día despertas Si algún día despertas Si algún día despertas Te la mezcla de un 9 y un medio trampista por izquierda Y en los 4 Y en los 4 Realmente ¡Gracias!